Hola amigos, este es el rapidito de este 31 de enero, mucha atención. El abismo político entre el presidente Daniel Novoa y la vicepresidenta Verónica Abad se hace más grande. La vicepresidencia informó que se dispuso a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que Abad prescinda de cualquier tipo de declaración en medios de comunicación. Esto porque no ha habido autorización de la canciller Gabriela Sommerfeld. En otro tema, Mauro Erazo, uno de los reos fugados de la cárcel de Riobamba el pasado 8 de enero, fue recapturado la noche de ayer. Según las autoridades, ocurrió un operativo desplegado en el sector de Pongasí, en el sur de Quito. Tenía antecedentes por robo, extorsión, tráfico de drogas y sería acercado también al fugado Fabricio Colón Pico. En los deportes, Independiente del Valle ya está en Chile, donde tendrá varios compromisos amistosos para prepararse para el inicio de la Liga Pro 2024. Uno de sus grandes figuras, Kendrick Paez, ha sido recibido con mucho cariño. Y en la farándula, Ariana Mejía no estuvo presente en la audiencia, que por calumnia e injurias le sigue la diseñadora María del Mar Proaño, a lo que ella respondió que está cansada con el proceso pero que no se rendirá. La ampliación de estas y otras notas en Extra.es. Buenas tardes.